¡Vamos a bailar de todo un poco! ¡Venga! ¡Camagüey! ¡Camagüey! ¡Vámonos! ¡Ándale patas! ¡Cosa Titino! ¡Esos homis! ¡Homis 13! ¡Lalito Denguero! ¡Y toda su comitiva! ¡Sí señor! ¡Ándale mitona! ¡Osvaldo! ¡El Tiburón! ¡Mario y toda la banda bruja! ¡Vamos a bailar con gusto y gana! ¡Vámonos! ¡Así suavecito! ¡Así rico! ¡Con gusto y gana! ¡Ándale gelatinas! ¡Para el pilón! ¡Lo consigo una! ¡El gelo! ¡Niño Brian! ¡El Roger! ¡Organización 25 de Rayón! ¡Eh! ¡Ándale con gusto y gana! ¡Aquí comenzamos! ¡Buenas noches! ¡Vámonos! ¡Hasta mañana! ¡Y me despierten con el chivito! ¡Con el chivito de la campana! ¡Tilito! ¡Con gusto y gana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana María! ¡Hasta mañana! ¡Ya nos acompañan nada más y nada menos! ¡Las cámaras! ¡Vámonos! ¡Proyecto Sonidero! ¡Pasión del Barrio! ¡La Fleximanía! ¡Sí señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sonideros.net! ¡Docha la banda! ¡Para el bombón! ¡Ciudad Azteca presentes hoy! ¡Sonideros al grito de guerra! ¡Vámonos! ¡Pepe Mix! ¡Organización Matanceros! ¡La Campestre Aragón! ¡Vámonos! ¡Y su rojita! ¡Ahí va el piano! ¡Ahí va el piano! ¡Eh! ¡El piano, el piano, el piano! ¡Empianita! ¡Con más salsa! ¡De Cartagena te la traigo! ¡Venga el saludo a un millón especial! ¡Para el Chorros y los Cóndors! ¡La banda Salsametro! ¡Sí señor! ¡Vámonos! ¡Ahí va con gusto y gasto! ¡Venga el saludo a un millón especial! ¡Para el Popeye! ¡Toda la banda sí! ¡El Popeye Tavera! ¡Vámonos! ¡El Toro! ¡El Ruy! ¡El Negris! ¡Unas Ramos Villán! ¡Iztacalco! ¡Un número más! ¡Y viene Sensación Barranco! ¡Venga el piano, venga el piano! ¡Ahí va con gusto y gana! ¡Gracias por la invitación! ¡Organización Los Cóndors! ¡De parte de toda la banda! ¡Toda la banda del Lago Ciragüen! ¡120 Santa Julia! ¡Y los Catrines Barrios Unidos! ¡Vámonos! ¡Para el Gary! ¡Y el campeón de Aragón! ¡Sí señor! ¡Venga el saludo a un millón especial! ¡Esas son las que me gustan! ¡El Monkey! ¡Vámonos! ¡Ahí va el piano! ¡Venga el piano! ¡Presente nada más y nada menos! ¡El Caballero del Sabor! ¡Para David! ¡Y sus coquetos! ¡Toda la banda! ¡Gaby de Culhuacán! ¡Toda la banda! ¡Vámonos! ¡Para la Baby! ¡Toda la banda de la Impulsora! ¡Y las Chiquias! ¡Doble Y! ¡Vámonos! ¡Ándele Barry! ¡El Barry de Culhuacán! ¡Eh! ¡La banda de Zacateco! ¡El famosísimo Pecas! ¡Toda la banda! ¡Eh! ¡Agonizan con gusto y gana! ¡Agonizan con gusto y gana! ¡Hasta mañana! ¡Que mira a mi negrita! ¡Ven a bailar! ¡Oye mira que me sobran ganas! ¡Con gusto y gana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana María! ¡Hasta mañana Juliana! ¡Con gusto y gana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Cuando consiga una buena llama! ¡Para casarme me sobran ganas! ¡Con gusto y gana! ¡Hasta mañana! ¡Agoniza con gusto y gana! ¡Ya viene Sensación Barranco! Descarga la aplicación sonideros.net En Android, iPhone y Huawei ¡Totalmente gratis! Sonideros.net ¡Totalmente gratis! Sonideros.net Sonideros.net